Bueno, buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Este vídeo tendría que haberse subido el domingo 27 de marzo, pero no, porque no me ha dado la vida. Tenía todo esto vendado, los que me seguís por Instagram lo habréis visto, y además cogí una gripe... ¡Se ahogo papi, se ahogo! Pero de las cordas. Bien, esto lo vais a ver el domingo. Esto de aquí lo vais a ver en el siguiente vídeo, porque he grabado este maquillaje antes de este haul, porque así aprovecho, porque he estado enferma y con la mano vendada, entonces tengo que hacer muchas cosas y aprovecho. Así que ya lo habréis visto. No, lo veréis después. Bueno, no importa. Aquí la cosa es, hoy vengo a traeros un haul, un haul de ropa, que hace tiempo que no hacemos esto. Porque hace tiempo también, pues que no me compro la gran cosa de ropa, la verdad, una cosilla por ahí, una cosilla por allá, pero no como tal, como para hacer un haul. Hoy os traigo un haul de ropa, y concretamente de Shein, esa maravillosa tienda de, iba a decir de ropa, pero tienen absolutamente de todo a precios o muy altos, la verdad, porque el moft este es caro, o muy accesibles, o bien de precio. Hay un poco de todo, pero se caracteriza sobre todo, ¿por qué? Pues porque es una tienda donde hay muchísimos tipos de ropa, de bolsos, de complementos, de maquillaje, de todo, a precios muy buenos, muy asequibles. Y depende de qué compres, en su mayoría de lo que yo por lo menos he tocado, de lo que a mí por lo menos me ha tocado probar, de lo que yo he comprado, en su mayoría son cosas de bastante buena calidad para el precio que tienen, quiero decir. Sí que es verdad que algunas cosas, como por ejemplo los pantalones de PU, es decir, como de cuero falso de este que se ha puesto tan de moda, a mí los dos, en aproximadamente una semana de uso, se me ha roto entero por debajo, se me ha abierto la costura del chichi entera. Los dos pantalones que me he comprado, o sea que no es cosa de uno, ni siquiera es el mismo en diferente color, son distintos, yo lo dejo ahí. Ahora también tengo una chaqueta de este mismo material, huele un poco fuerte, un poco rara, pero de momento no se ha roto, tampoco es que la haya usado mucho, pero de momento no se ha roto, por lo que yo ahí os dejo el tema de los pantalones, para que lo sepáis. Pero bien, ahora sí, adentrándonos en el vídeo de hoy, traigo un haul, así, chachi virulitation, de algunas prendas de ropa que me he comprado en Shein, con... Concretamente un conjunto de camiseta pantalón, un vestido y lo demás son todo tops, porque estoy obsesionada. Un momento, ya regresé. Bien, por aquí con toda la ropa, no voy a hacer esta introducción más larga, así que dentro vídeo. Bien, ya procedo a tener todo más o menos por aquí, para mostraros. Ahora, cosas, vamos a ir en algún orden, ¿vale? Luz, gracias. Concretamente, el orden que vamos a seguir es primero el conjunto, después el vestido y luego todos los tops. Primero los de manga corta, que son los que... no, mentía. Primero los de manga larga, que son los que todavía puedo utilizar, y luego los de manga corta, que son más para el verano. Ok, entonces, siguiendo esta línea temporal, más o menos, lo que voy a hacer es comentaros... Bueno, y una cosa que no es ropa, pero va con un top, que luego lo veréis. Bien, entonces, procediendo a esto, yo lo que voy a hacer es echarme hacia este lado, para que en este lado os voy a ir poniendo las imágenes de lo que son... Pues, ¿dónde? Las imágenes de compra. Las imágenes que están en la tienda, sobre los artículos que he obtenido que me he pasado hoy, de verdad. Sí, en fin. Estoy un poquito rara. Es que no puedo echarme la siesta. Estoy autoactivándome. Ok, entonces, lo primero que quiero que veáis es el conjunto de pantalón y top, camiseta que me he comprado. Que ese no lo tengo aquí, no os lo puedo enseñar, porque lo he utilizado. Porque ha sido muy largo este tiempo que no he podido grabar. Lo he utilizado, y está para lavar, ¿vale? Pero todo lo demás os lo puedo enseñar. Don't worry, be happy. Entonces, para que lo veáis, os pongo por aquí lo que sería el conjunto. Se basa básicamente en un pantalón tipo jogger, que sería como un pantalón de deporte, pero modernizado. En tono así como azulito, el... ¡Ay, qué susto! La tonalidad es como neblina azul, no sé si se llamará así en el conjunto como tal, pero me recuerda mucho al tono neblina azul, que es así como azulado con un tin de grisáceo en el subtono. Muy bonito, con su fruncido debajo para que se ajuste al tobillo, etc. Y además lleva incorporado ya de por sí un cinturón que es medio cinturón. O sea, yo pensaba que era entero, pero que venía el cinturón aparte, o que no venía. Luego vi que sí que venía, pero pensaba que sería entero, porque en algunas fotos no sale por detrás. Entonces yo pensaba que simplemente lo habían quitado. Pero no, resulta que está por delante, ya va en la pieza del pantalón, ya va cosido. Y solo tiene la parte de delante como cinturón, tú te lo aprietas. La verdad es que se va quitando, no es muy allá el cinturón, no vale para nada, es más decorativo. Pero me gusta porque queda chulo, ¿vale? Simplemente. Y el top es un top negro básico de tela, muy fina, más fina de lo que yo pensaba. El pantalón también tiene una tela muy fina y una textura así como un poco rara. El pantalón es un poco raro. O sea, el top y el pantalón, el conjunto en sí, es un poco raro. Yo lo veía de una manera y en persona lo vi de otra, pero no por ello me deja de gustar del todo. La verdad es que está bien, ¿vale? El top es así, negro, simplemente con aquí una palabra que pone black, negro, en blanco. Y es de manga larga y va un poquito más amplia de lo que yo pensaba. Así que nada, por aquí os voy a estar dejando los clips donde podéis ver exactamente cómo me queda. Con la cámara no logré grabar todo porque no me daba el objetivo, lo que es la visión, para todo. Así que grabé un poquito con el móvil en un espejo para que veáis que no podéis tocar la textura. Evidentemente no podéis saber la textura, pero el top es súper, súper fino. O sea, es una tela súper fina y el pantalón es un poquito más grueso, pero es una tela así como un poquito más de plástico. No exactamente plástico, no es desagradable, pero de esta que por ejemplo suena, ¿no? Que es como... Pero bueno, tampoco está mal realmente, para lo que cuesta. Está bastante bien. Lo siguiente que os voy a enseñar es este vestido de aquí. Concretamente os dejo por aquí la foto también. Quiero que veáis que la tela es una tela doble, es una tela como roja agranatada debajo y encima lleva como esta tela que es medio... no es ni opaca del todo ni translucida del todo, que es negra y es para que se vea como por debajo, sobre todo si estiras. La tonalidad de la tela de abajo, la tela que sería entera, normal, pero para darle un toco como dark, como oscuro y se ve como por encima de la tela. Y la verdad es que queda muy bonito, es como... no sé cómo explicarlo realmente, ni tampoco sé cómo se llama yo, la verdad, porque yo no soy experta en ropa. Pero, por favor, luz, luz, gracias. Tengo que decir que me ha encantado la tela, o sea, es muy curiosa, me gusta, no sabía yo si me iba a gustar mucho, pero sí. Me encanta, no es como el satén, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Es muy chula, además es un vestido súper cómodo, lo único, un poco raro para atar por detrás. Veréis que yo estaba sola, no me lo terminé de atar, pero bueno, por lo menos daba para que veáis como queda. Y además el corte es muy bonito, quiero que veáis que tiene una costura en un lado, he hecho exactamente lo mismo, he grabado con cámara y con móvil, ¿vale? Para que saliera entero. Quiero que veáis que tiene como una costura metida hacia la pierna por un lado, para que quede en pico por ese lado y se vea justo la pierna. Y no tenga que haber un corte recto en un lado y tú tengas que estar sacando la pierna para que se vea. Es decir, para que quede de forma natural, ya de por sí, la pierna fuera y quede como sexy. Y la parte de arriba es como en pico, pero en vez de hacia abajo, hacia arriba. En vez de tener escote en pico hacia abajo, tiene el pico hacia el cuello y se coge con unas cuerdas por aquí. La verdad es que me ha parecido mucho más chulo de lo que yo pensaba y es que creo que cuesta 7 euros. O sea, es súper chulo, además de que la tela, al ser doble tela, además, se nota como gordita, se nota buena, no se nota una tela muy fina. Si solo llevara una de ellas, sí que sería finita, pero al llevar las dos se nota gruesa y se nota buena de calidad. Así que me gusta mucho. La verdad es que queda muy sexy y muy bonito. Me ha gustado muchísimo este vestido. De hecho, es una de las prendas que más me ha gustado. Es que lo que menos me ha gustado como tal, yo creo que es el conjunto. Y otra cosilla que os voy a enseñar, que tampoco es que esté mal, o sea, no hay nada que no me haya gustado al 100%. Así que estoy contenta con este pedido. Bien, vamos a centrarnos ya en el mundo de los tops. De los tops. Y vamos a empezar por los tops de manga larga. Este que llevo puesto hoy es uno de ellos, ¿vale? Quiero que veáis. Ahora lo vais a ver bien, pero simplemente es un top de manga larga morado, que lleva unas hebillitas aquí por todo el medio y entonces deja un espacio para que se vea bonito, se vea sexy y se vea especial. Es lo que tiene especial el top, porque el resto es de manga larga, moradito, lila, así como con su tela de rayitas. Súper cómodo, también un poquito más amplio de lo que yo pensaba, pero a la vez me gusta, ¿vale? Porque realmente la ropa ultra medísima, apretada, hace ya mucho tiempo que no me va tanto. Entonces, quiero que veáis ahí que queda muy, muy bonito. Realmente yo no tengo mucho pecho, entonces tampoco me resalta ni tengo ningún tipo de problema con que puedan llegar a verse o abrirse las hebillas. Aunque la verdad veo complicado que se abran las hebillas, porque el círculo es bastante gordito. Y tengo que decir que la tela también es gordita, lo que significa que el top, ya os digo, se nota bueno, se nota de buena calidad y se nota que no se te va a romper a la primera. La tela sí la veo un poquito, no sé si es por el color o qué, pero me recuerda a esas telas que se te ensucian, los tops que se te ensucian. Pero no tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué, pero es una observación mía que tengo yo, cosas mías. En fin. La verdad es que me gusta, porque además es que es muy cómodo. Tiene esto que hace que sea algo especial, que esté ahí como bonito, ¿no? Hace como bonito encima de frente, que es lo que se ve y encima es muy cómodo, por lo que me gusta. El siguiente top que os voy a enseñar es este top rosita de aquí, super mono de la life. Es un top también normal de manga larga rosa, ¿vale? O sea, medio crop, quiero decir. Yo la mayoría de las cosas que compro, como veis, son crop o medio crop, porque me gusta, porque además uso pantalón normalmente de tiro alto. Entonces queda ahí como una franja pequeñita y queda como muy bonito, ¿vale? Para mí. Entonces, quiero que veáis que lleva como una pegatina, ¿vale? De una carita, que es lo especial que lleva este top realmente, que no es mucha cosa, pero que me gustaba, la verdad. Pero sí que es verdad que no es estampado, es pegatina y quiero ver cuánto es que llega a durar esto con los lavados en el top sin que se vaya. Pero por lo demás, la tela también tengo que decir, es que todo lo que me ha llegado, si no casi todo, tengo que decir que la tela gordita, buena, se nota ropa de calidad y es muy barata. La verdad es que son cosas que he comprado a precios bastante económicos, todo. Pero además de que siempre te dan como cupones y demás, la tela es, mirad, la, la, veis esto, ¿no? La, la percha. Es como un pelín translúcida, pero apenas, es decir, tú te lo pones y no se ve translúcido para nada y el color es muy bonito. Yo no suelo usar ropa tan rosa, pero tengo que decir que este me gustó mucho y la verdad es que puesto queda muy chulo. Así que me ha gustado bastante este top también. Y el siguiente top de manga larga que os voy a enseñar, que es el último de manga larga que he comprado, es este top de aquí, que este sí es translúcido. Y es este de aquí. Es un poco... La verdad es que sí, es bastante translúcido, tela a puntitos, verde bastante neoncito con sus rojos agranatados aquí, que me recuerdan un poco a la sandía, más o menos, pero así como muy neón, como muy roquerito, por así decirlo. Pone aquí Baby Girl. A mí realmente eso, la verdad, es que me da bastante igual. Normalmente, de hecho, tops y cosas así que ponen Baby Girl o Barbie, cosas así, no suelo comprar, no me gustan mucho, me parecen un poquito horterazo. Pero en este top, la verdad es que, bueno, ahí está, tampoco queda mal. Y me gusta, me gusta bastante este top. Es muy chulo. Yo, como lo vais a ver en el vídeo, lo llevo sin nada debajo. Supongo que utilizaré unas pezoneras o algo por el estilo, pero vamos, que tampoco es que se vea súper translúcido. Yo creo que es por el estilo de la tela o no sé el que hace que realmente no se te vea la parte de debajo. O por lo menos no mucho y no a la luz natural, a la luz del flash. Por ejemplo, con las luces de mi tocador sí que se ve un poco más, pero vamos, que es súper chulo. La verdad es que me gusta muchísimo este top. Es distinto y para mí, para el estilo que a mí me gusta, la verdad es que es muy guay. La tela es finita porque, ya os digo, es medio translúcida, por lo que es así finita y es como a puntitos, ¿sabes? Entonces, ahí está. Es muy chulo. A mí me gusta mucho este top. Bien, y ahora ya sí nos adentramos con los tops de manga corta o sin mangas o como lo queráis llamar, que son ya para el veraniqui. Cuando haga ya el calor sete. El primer top que os voy a enseñar es un top súper mega sencillo, corto, muy cortito, azul y negro y con un dibujito. O sea, es decir, el típico top que hace que tú en verano no tengas frío. ¿Qué? ¿No tengas calor? ¿Qué? Que no tengas calor y que además sea algo sencillo que puede combinar con todo y que a mí personalmente, justamente estos colores y así con el ovni y todo así súper chulo, a mí me encanta. Y esto ya sí que... Ah, no, es pegatina. Es como pegatina bordada. No sabría decir exactamente, ¿vale? Pero bueno, como veis queda cortito pero queda muy chulo lo suficientemente... Bueno, tapa lo suficiente para mí. Y la tela es chula, es buena, es bonita, no se ve ni translúcida, ni se ve fina del todo, ni nada por el estilo. Y además quiero que veáis que los tirantes son ajustables como si fuera un sujetador por si te viene más pequeño o más grande. Y eso me parece muy guay el detalle porque parece que no, pero eso le puede arreglar el top a muchas personas. A mí me ha pasado. Así que ahí está. La verdad es que a mí el top me gusta mucho. Queda muy sencillo, muy bonito, muy combinable y mudo. ¡A la palante! El siguiente top que os voy a enseñar es un top un poquito extraño, no a gustos de todo el mundo. Y es este top de aquí, uy, este top de aquí, que tiene dos colores, ¿vale? Está el color así como beige, cremita, más o menos, por la parte de delante con este dibujo así como en negro y degradados. Que son pues como un ojo y unas manos con no sé si lleva, no sé qué es eso, un cigarro, no sé qué lleva, la verdad. Pero bueno, me parecía muy interesante el top y muy chulo porque además la parte de dentro y la parte de detrás es negra. Bueno, la parte de dentro no, la parte de dentro de detrás porque la de delante es como tela. Han mezclado aquí las telas de colores, la verdad, pero para que no se vea como muy cortante, la parte de la costura de los hombros y todo eso y de las axilas de detrás la han dejado el mismo color que de delante. Para que quede así como más compenetrado, por así decirlo. La verdad es que me gusta mucho, queda bonito puesto. Es también bastante sencillo, realmente una vez te lo pones y lo ves puesto, es bastante sencillo. También combinable porque los colores que tiene son muy combinables. Entonces, como veis a mí es que me gusta mucho el negro, aunque tengo que decir que he comprado bastante ropa de colorinchis en este vídeo. Porque siendo yo, yo habría comprado de casi toda la ropa, si no toda negra. Entonces, tengo que decir que ahí me he coronado, mérito para mí. Pero bueno, la verdad es que a mí este top me pareció muy curioso, lo quería probar y me ha gustado una vez, una vez puesto. Lo mismo con la tela, se nota buena, gordita. De hecho, esta por dentro se nota hasta suave, así como calentita. No es calentito, pero me entendéis por el tacto que tiene y nada, translúcida. O sea, bastante buena calidad de todos estos tops que he comprado. Me gusta mucho. Siguiente top que os voy a enseñar. Es este de aquí. Este de aquí vino en una bolsa rara. En la misma bolsa que los demás tops, pero en una bolsa rara. Que por cierto, tengo que deciros, ahora que me he acordado, que el paquete del conjunto, primero que os he enseñado el conjunto, llegó, o sea, me lo enviaron en un paquete y el resto en otro paquete el mismo día. Y yo no entiendo si es que vienen de distintos almacenes o qué, porque no tenía mucho sentido. Pero bueno, da igual. La cosa está en que este es el otro top, que es más o menos del mismo estilo del otro. Me refiero en forma, ¿vale? Más o menos tiene aquí como el cuellecito este mini. Pero en vez de crema y negro, pues es todo así como... No es como del todo tie-dye. Es esto que se lleva ahora mucho, así como de oleaje y cosas así. En tonalidad verde, que me pareció bastante curioso. Tengo que decir que se ve distinto a los otros. Un poquito más plástico la tela. No plástico como tal, pero plastificadita, más o menos. Pero aún así, se nota gordito, elástico. Quiero que veáis el elástico que tiene, cómo vuelve. Es decir, o sea, es que se nota buena la tela. Y me gusta bastante también. Todo es de talla S. Yo es que siempre me cojo la talla S, ¿vale? Entonces quiero que veáis también las diferencias entre unos tops en talla S y otros tops en talla S también. Que unos quedan más ajustados y otros quedan más anchos. Y esto depende del tallaje de cada prenda y siempre es igual. Ya no siempre es tanto de cada marca o cada tienda. Es que ya es de cada prenda. Yo estas cosas no las entiendo. Ellos sabrán. Pero bueno, el top queda, la verdad, bastante chulo. A mí me ha gustado. Se ve muy veraniego. Muy veraniego. I like it. Y el último top que os voy a enseñar. Y os voy a enseñar los dos últimos artículos juntos, ¿vale? Porque me los he probado juntos. Son este top de aquí. ¿Qué diréis? A mí eso me suena. Yes. Es que lleva exactamente la misma pegatina. Que también es pegatina. O sea, es exactamente lo mismo. Lo han hecho de igual manera que el top rosa de manga larga. Pero este es en corto, ¿vale? Para veranito. En crop. Y lila, moradito, ¿vale? Y tiene exactamente ahí la misma pegatina. Lo vais a estar viendo todo a detalle. También talla S. Todo es talla S. Todo me lo cojo talla S. Y este me lo he probado con estos guantes de aquí. Que son como muy de lanita. La verdad. Eso es lo único que no me gusta mucho. Son como muy de lana. Pero ya tengo unos en gris y negro. Una cosa así. Me gustan mucho este tipo de guantes. Y quería unos también en moradito y negro. O sea, los encontré así. Y me parecen súper chulos. Son de estos que tienen solo un dedo, ¿vale? Para meter el gordo. Y los demás salen por aquí. Queda como por la zona de los nudillos de la mano. Y los dedos libres. Y nada, me los compré. Y la verdad es que me gustan mucho. Son muy bonitos. Lo único que no pensaba que sería punto tan gordo. ¿Vale? Lanita tan gorda. Pero bueno, juntos tengo que decir que me gusta. Quedan chulos. Me lo he probado explícitamente con este. Por el color, la tonalidad. He pensado que podían combinar bien. Y además porque tiene más sentido. Porque es un top de manga corta. Tengo el brazo descubierto. Y con una de manga larga, pues no se iba a poder apreciar tan bien lo que son los guantes. Y la verdad es que este top me ha gustado mucho. Y lo vi que parecía un poquito amplio. Y luego resulta que al ponérmelo no quedó tan amplio puesto. Así que, no sé. La verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y nada, la verdad es que tengo que decir. Que todo me ha gustado bastante. Lo que menos me ha gustado a lo mejor es esto. Pero por el punto que tiene. Que aún así me gustan. Y el conjunto, porque tienen las telas y los patrones y demás un poquito extraños. Pero por lo demás tengo que decir que me ha gustado todo mucho. Y pues nada, chicos. Hasta aquí ha llegado el haul. La verdad es que me he comprado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete tops. Unos guantes, un conjunto de top, camiseta y pantalón. Y un vestido. O sea, me he comprado bastantes cosas. Y la verdad es que no me he gastado mucho dinero. No sé si me gasté 60 o 70 euros. O sea... ¿Entendéis, no? Y pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado muchísimo. Espero que repitamos más hauls. Porque la verdad... O sea, de ropa quiero decir. Porque la verdad es que me gustan mucho. Yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Chicos, como siempre os digo. Si os ha gustado os invito a que le deis like para apoyar mi contenido. A que os suscribáis. Y a que activéis la campanita de notificaciones. Para que YouTube, si quiere, os notifique de los vídeos que voy subiendo. Y también os voy a ir dejando por aquí algunos videitos de mi canal. Que pienso que también os pueden interesar. Y nada, chicos. En el próximo vídeo vais a ver el maquillaje que llevo hoy. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.